¿Qué tal? Buenas tardes y buenas noches en este encuentro intergaláctico. Yo no hablo desde otra galaxia, pero os llamo desde el futuro, porque estamos siete horas adelantados a lo que está allá de México. La perspectiva, ¿cómo puedo hablar? Porque llevo aquí solo seis meses, eventualmente, por estudios. Pero bueno, como decías en mi presentación, llevo muchos años viviendo ya en América Latina, en diferentes países. Acá los medios nubres, pues la verdad es que van un poco por detrás de todo lo que son los medios comunitarios en América Latina. Hay muy poco movimiento de medios comunitarios y de redes comunitarias en España. Y creo que tienen mucho que aprender de lo que se está haciendo en América Latina, en cuanto a lo que significa la comunicación participativa, democrática y comunitaria. Y bueno, yo el día de hoy, voy a hablarles un poquito, quería compartir con todos ustedes, tirar algunas ideas para esa reflexión hacia la acción, centrando un poco en el derecho a la comunicación. ¿Por qué? Porque creo que el objetivo principal, antes y ahora sobre todo, de las radios comunitarias y de los medios libres, es precisamente democratizar la palabra, democratizar la comunicación. Y las radios han peleado por ese derecho muchísimo tiempo. Y creo que se den esos tres sentidos que dan hombre a la mesa, el cultural, el social y el político. El social principalmente porque somos sociales, porque nos comunicamos. Si no comunicáramos, si no seríamos sociales, la comunicación de sociedad nos la da precisamente la comunicación. El sentido cultural, porque precisamente con esa comunicación construimos esa cultura, nos vamos haciendo con esas diferentes formas de comunicar, vamos construyendo esas diferentes culturas. Y luego el sentido político, porque hablar de comunicación es hablar también de derechos. No sé si me siguen escuchando, pero perdí mi poco de... Sí, te seguimos escuchando, Santiago. Te seguimos escuchando, Santiago. Adelante. Santiago, ¿nos escuchas? Hola. ¿Te seguís escuchando? Sí, te escuchamos perfecto. Adelante. Santiago, un, dos, tres. Es este. A ver, Santiago, ¿nos oyes? ¿Nos escuchas, Santiago? Sí, sí, sí. Perfecto. Es que perdimos el micrófono y la señal por un momento, pero puedes reiniciar. Tenemos una tormenta fuertísima. Justo cuando empezaste a hablar, se soltó la tormenta, entonces seguramente eso afectó nuestra comunicación. Pero, ya te escuchamos. Puedes reiniciar, por favor reinicia, pues, tu última idea. Es el problema de ver desde otra galaxia. Así es. Bueno, no sé dónde se quedan, creo que estaba hablando de los tres sentidos, esa parte sí se alcanzó a escuchar. ¿Podrías retomar esa parte sobre los tres sentidos de tu... Sí. ¿Qué consideras? Y esa parte, si la retomas, quedaría excelente. Sí, les comentaba un poco que la idea es precisamente hablar sobre el derecho a la comunicación y cómo se vincula este derecho con esos tres sentidos, ¿no? En primer lugar, el sentido social. Somos sociedad, nos construimos socialmente precisamente porque comunicamos, no comunicamos, no seríamos una sociedad. Y el tema cultural, porque también nos construimos, y la cultura se construye desde las palabras, desde la comunicación, y desde esas distintas formas de comunicar, construimos también diferentes culturas. Y lo político, porque el derecho a la comunicación es un derecho, y es algo político. Y precisamente, garantizar el derecho a la comunicación permite garantizar el derecho o el acceso, mejor dicho, a otros derechos. Por eso un poco, para mí este sentido hoy en la actualidad de las redes y los medios libres es defender el derecho a la comunicación en la área de Internet, ¿no? En la área de las tecnologías. Si les pregunto a todas y a todos los que nos están ahí escuchando, manos de quién están los medios de comunicación social desde que se inventaron, yo creo que hay un consenso, ¿no? Es decir, la mayor parte de medios, casi el 80-90%, dependiendo de los países, están en manos privadas. Incluso, bueno, ustedes lo saben muy bien, porque no sé si este número ha crecido, este dato es de hace unos meses, pero de las 460, más de 460 canales de televisión, el 94% en México estaba en manos de dos compañías, que además son dos familias, ¿no? Es decir, ha habido una concentración, un monopolio de la palabra, que las radios comunitarias han intentado romper desde las comunidades. Más o menos se calcula que hay unas 25.000, 25.500 radios en América Latina, y tirando por lo alto, entre un 10 y un 20%, porque es difícil calcular, ya que en muchos países no son legales, por lo tanto no hay cifras reales de cuántos medios comunitarios existen, ¿no? Y estas radios comunitarias han estado cerca de las luchas mineras en Bolivia, cerca de la educación en Colombia, cerca de las favelas o en medio de ellas en Brasil. Se hicieron en guerrilleras, en Nicanagua o en El Salvador, y hay un montón de ejemplos. Puse la primera, que se llama Guayacocotlá, porque hay un montón de medios comunitarios que ahora están defendiendo a los campesinos frente a las empresas eólicas, y un montón de ejemplos más de estar cerca de las comunidades y darles la palabra. Creo que fue un error cuando en un momento dado en América Latina decíamos que las radios comunitarias eran la voz de los sin voz, porque esos sí tenían voz. El problema es que no tenían medios para precisamente amplificar esa voz. Y los medios comunitarios fueron ese micrófono para darle voz a los que nunca ningún otro medio les había dado voces. Esa lucha, ese trabajo por perseguir o por trabajar para tener políticas públicas que garantizaran el acceso de los medios comunitarios al espectro, han dado su resultado. Y las radios comunitarias y los medios comunitarios han estado siempre moviendo esa distribución más democrática del espectro. En Uruguay, Argentina se reserva el 23%, en Bolívia y Ecuador los medios comunitarios públicos y privados pueden acceder en un porcentaje similar a ese espectro. Eso es en la ley. Luego podemos saber otro debate profundo sobre si se están aplicando. Y en Venezuela y Colombia se favorece bastante el acceso, aunque no hay una reserva específica del espectro. Podríamos decir, por lo tanto, que las radios comunitarias en América Latina han sido precursoras de la democratización de la palabra. Que ha sido la primera cosa, de hecho, que se coloniza cuando se invade un país. Y no se obligaba a hablar otro idioma. Se nos quita el derecho, se nos coloniza lo primero y lo más sagrado que tenemos que es. La palabra incluso, aquellos antepasados míos que desembarcaron salvajemente en las tierras de Ariayala lo que hacían era cortar la lengua simbólicamente, una forma de mutilar la palabra. Bueno, a los medios comunitarios nos cortaron la lengua, nos privaron de acceder a esas frecuencias de radio y televisión para poder poner en las agendas públicas las temáticas de las comunidades. Hay una frase que a mí me gusta mucho de Alfonso Umucio, de este boliviano, que decía que las radios han sido de 20 años el instrumento más atractivo para la comunicación y el desarrollo participativo. Sin duda es la herramienta comunicacional más extendida del mundo y el medio ideal para promover los cambios sociales. Fíjense que todo esto de lo que ha hablado Umucio y de ustedes que están involucrados en la comunicación comunitaria, pues lo saben de sobra, lo hicimos con unas tecnologías privatizadas a las que no nos dieron acceso. La pregunta un poco es qué hubiéramos conseguido con una realidad diferente, quizá las cosas no estarían así en el mundo como está ahora. Pero yo creo que está claro que hoy hay una herramienta comunicacional muy extendida en el mundo e ideal para promover cambios sociales además de la radio. La pregunta es retórica, obviamente saben que nos estamos refiriendo a esas tecnologías digitales de información y comunicación, lo que llamamos las TIC. Esas tecnologías serían todas también radio y televisión, pero bueno, cuando hablamos un poco de TIC, tenemos esas tecnologías digitales y su correcto internet alrededor de la que gravitan, o intergalácticamente, el resto de medios de comunicación hoy en día. Nosotros en Radio Libres preferimos hablar de tecnologías libres, de información y comunicación, no solo de tecnologías a secas. Es el apellido que creemos que hay que ponerle hoy a esas tecnologías. Y la pregunta un poco es si dejaremos precisamente en manos privadas esas herramientas que manejan hoy tantos contenidos, tantos información, comunicación internacional y tantos datos digitales que hoy por hoy son los principales valores económicos de esta época, de ese cuento que cotiza más en bolsa y en esos parámetros económicos globales, las compañías de tecnología que no fabrican nada, ni extraen nada de la tierra, sino que extraen datos, hacen minería de datos y con esos datos se enriquecen, con nuestros datos y con lo que les damos gratuitamente. Por eso desde Radio Libres, la propuesta que les queríamos lanzar hoy, esos retos, esos sentidos nuevos que tenemos que buscar hoy, que se canalizaban en los tiempos analógicos, a través del derecho a la comunicación, como un derecho paraguas, que engloba un poco esos otros derechos como acceder a la información, como emitir y recibir todo tipo de información, la libertad de expresión, la libertad de expresión, de prensa, ese derecho paraguas y un poco el derecho a la comunicación. Y nosotros creemos que hoy por hoy, en la actualidad, democratizar la palabra, precisamente, es levantar sin promover el uso de las tecnologías libres de información y comunicación. ¿Y por qué hablar de esto hoy, y no al siguiente día, que precisamente se va a hablar de tecnología? Porque creo que tenemos que sacar del contexto de las discusiones tecnológicas lo que es hablar de tecnologías libres. Hablar de tecnologías libres de bienes comunes, digitales, de soberanía tecnológica, de descolonización tecnológica, como lo quieran denominar, no es una decisión técnica. No pasa por decir, usamos un software libre, un software privativo, es una decisión puramente política. Lo que está en juego no es el apropiamiento de la tecnología, lo que está en juego, precisamente, es que nos sigan guardando, en nuestra palabra, que sigan desapareciendo e invisibilizando, desde las agendas públicas, las temáticas que le interesan a la mayor parte de la comunidad y de la sociedad, no los temas que les interesa a un medio determinado, que pertenece a un holding, a un grupo empresarial, y que tiene intereses económicos por detrás de cada información que tal queda. Por lo tanto, el posicionar estos temas fuera de las agendas técnicas nos permite que no se reduzca su uso de software libre o de licencias libres, sino entenderlo y marcarlo como una nueva lucha. Esto no es sencillo, obvio que no. Al igual que cuando hablamos, por ejemplo, en comunidades, en nuestras radios, sobre el lenguaje inclusivo, y hay que hacerle esfuerzo de incluirlas a ellas, de que cuando invitamos en una radio a hablar, no siempre invitamos al economista para hablar de macroeconomía y a la ama de casa para hablar de la economía micro del hogar, sino que vayamos invirtiendo esos roles, o cuando hablamos del esfuerzo de mantener las semillas originarias frente a las transgénicas, requiere un esfuerzo. Obvio que también esta pelea por el derecho a la comunicación desde las tecnologías libres también requiere un esfuerzo en todos los niveles y una descolonización de nuestras cabezas. En primer lugar, que han sido acostumbradas a cierto tipo de tecnologías privativas por las que es un poco más fácil comunicarnos, más que nada por desconocimiento, de que con las otras es prácticamente igual. Siempre decimos en los talleres que si podemos trabajar contra los monopolios, como el de Monsanto, y ayudarnos por otros monopolios, igual de daños, como el de Microsoft o el de Mac, y podríamos añadir, mejor con un poco las M's, pero podríamos añadir el de Facebook, o podríamos añadir el de Google, el de Twitter, del que tantos todavía somos esclavos. Por lo tanto, un poco encerramos esta invitación precisamente con una frase de Federico Heinz, un argentino, que dice que en una sociedad moderna, quien controla el software, podríamos ampliarlo aquí, quien controla las tecnologías de comunicación e información, controla la comunicación social. Controla quién puede comunicarse con quién, cuándo y para decir qué. Yo creo que si queremos en realidad darle un sentido social, político, cultural, a nuestras redes comunitarias, por lo que hoy tenemos que empezar a posicionar este tema en la agenda, porque si no, nos van a volver a desdemocratizar la comunicación a través de la privatización, de la concentración, de las herramientas digitales de comunicación e información. Muchísimas gracias. No sé si voy a poder quedar hasta el debate, porque aquí, como les decía, vemos un poco al futuro, y ya es un poco tarde, pero ahí les dejo el correo también, en la página web, para que sigamos este debate de cómo defender el derecho a la comunicación en la red de internet. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, Santiago. Oye, nos gustaría, sabemos que te estás desvelando, y quisiéramos, si hay alguien de aquí, del público, aprovechando antes de que te vayas, que quiera cuestionarte algo, que quiera comentarte algo, que ya se desconectó. No, que ya lo vemos. Ah, ya lo vemos. Ya te estamos viendo todos. Entonces, antes de que te vayas a descansar, nos gustaría mucho que pudieras interactuar con un par de preguntas con la gente que te escuchó. Realmente fue una charla, la tuya, muy edificadora, estos conceptos de democratización de la palabra, de derecho a la comunicación, esta descolonización técnica, y esto que planteas es muy interesante, que no es un tema técnico, que es un tema político. Eso me parece muy rescatable. Entonces, quisiera, si hay alguien aquí aprovechando, antes de que Santiago se vaya, que aparte, Santiago tiene muy claro toda esta película sobre las radios comunitarias, nos ha hecho una exposición brillante sobre las radios comunitarias en América Latina. Entonces, si alguien quiere preguntar, adelante, aprovechando que, tenemos a este ponente en España. Adelante, ¿no? No, 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 no se amontone. Aquí los ponentes, digo, los asistentes, están un poco mojados por la lluvia. Joaquín, ¿tú quieres preguntarle algo a Santiago? Santiago, antes que nada agradecerte tu chance de compartir la palabra, como bien dices. Estamos aquí muy preocupados de defender el derecho a la palabra, el derecho al diálogo, al encuentro a través de la palabra, pero estamos también preocupados de encontrar un sentido que a nosotros, digo, escucharte ahorita para mí fue muy, muy enriquecedor. Nos gustaría, pretendemos hacer este encuentro de internet permanente, o sea, una vez al mes. Más que preguntar a nosotros, lo que queremos es ver si podemos contar con Radio.net, Radio.net, para esta, para la programática que haremos, intentaremos lograr una vez al mes, entre todos los compañeros que están aquí, tratando de, en este encuentro, encontrar las formas de ir construyendo esta agenda en común. Solo felicitar, agradecerte, y ¿qué sugerirías, querido Santiago, para que esta barra programática o este encuentro de los diversos que hacemos medios libres pueda seguir funcionando? Yo, en este caso, como Radio Bocina, somos muy nobles en esto. Hay gente aquí muy especializada en el uso de las nuevas tecnologías. La Radio Bocina no requiere tanta sofisticación, estamos apenas adentrándonos, entonces para mí sí es como importante el qué tendremos que hacer para poder mantener e ir ampliando este tipo de compartir la palabra utilizando las tecnologías que tenemos acceso por el momento. Bueno, yo creo que el espacio de esta en cada uno de los que han venido a escuchar a estas personas tiene muchísimo que aportar en su experiencia. Entonces, yo creo que cuanto más participativos, más ricos, más multidireccionales, más participativos, más redondas sea la mesa, siempre como una persona que expone y el resto que recibe, creo que podremos enriquecernos todos muchísimo más. Y sé que se va a hacer después de esto y creo que, bueno, cómo profundizar esto en el resto de encuentro y plantearlo siempre hay esa idea de reflexionemos para ver qué carajo hacemos cuando esto vamos a la calle porque, bueno, la tenemos dura, obviamente las bocinas no nos las van a cortar, la licua no nos la van a cortar, pero la posibilidad de amplificar globalmente lo que decimos y lo que queremos decir, yo creo que se está poniendo la cosa cada vez más negra, entonces me parece que hay que estar un poco alerta de precisamente cómo de cada uno de los distintos espacios nos podemos ir articulando para que eso no suceda. Perfecto, Santiago. Oye, ya para terminar, a mí sí me gustaría hacerte un cuestionamiento. Al final de tu presentación tú estás planteando esta lucha, quizás la estás viendo ahorita mismo lo que vas a decir sobre el control, sobre este control de la comunicación, ¿no? Mencionabas muy bien esta etapa analógica donde muy pocos eran los dueños de todos los medios de comunicación, hoy parece que empezamos a vivir otra realidad, pero yo quisiera preguntarte concretamente cuál es tu visión hacia el futuro de los radios y los medios libres. ¿Cómo crees que sea la tendencia? ¿Hacia dónde se desarrollarán? ¿Se hará más cruda esta lucha por este control de la comunicación? ¿Tú qué piensas sobre el futuro de todo esto? Pues, jugar al futuro es un ritmo porque lo casi siempre se equivoca y sobre todo en una época donde de un día para otro no hay novedades y uno ni predecía. A ver, yo creo que hoy por hoy como que las redes comunitarias antes teníamos un espacio muy definido, muy delimitado, que eran muchas comunidades, ¿no? y ahí jugábamos en lo local. Las tecnologías permitieron amplificar todo eso a lo global. Lo que pasa es que en ese otro escenario hay otros competidores y otros competidores que, por decirlo así, nos están disputando de tú a tú nuestros territorios. Hay muchísimos medios que no vienen de la matriz comunitaria pero que hacen un tipo de periodismo distinto, alternativo, de investigación, y que en cierta bella nos están comiendo el terreno porque supieron leer esa actualidad. No voy a hablar de México pero hablo de España, por ejemplo. Había algunas redes comunitarias encipientes, algunos pequeños medios pero han surgido algunos periódicos progresistas, de izquierda que lo hacen muy bien que no vienen de la matriz comunitaria gente exiliada de medios privados que vienen con unas formas de entender la comunicación. No digo que esté mal pero no es la netamente comunitaria pero sí están ocupando ese nicho que antes llenaban estos medios alternativos y que daban una información distinta, progresista, con otros enfoques y con otras legendas. Yo creo que estos medios digitales online que están sabiendo leer la actualidad y los nuevos modos de comunicar si no nos espabilamos van a llegar un día también a lo local y puede que nos coman también el espacio con mucho más micro. Yo creo que lo que no podemos perder obviamente porque una radio comunitaria se debe a su comunidad y de aquí gesta la comunicación comunitaria obviamente pero no debemos perder como esa dimensión un poco más más global porque también tenemos que posicionar esos temas locales en esas agendas nacionales que es cuando se toman las decisiones políticas que afectan precisamente a nuestras comunidades. Muy bien Santiago pues en nombre del encuentro intergaláctico de radios y medios libres te quiero agradecer esta charla no nos despedimos esperamos platicar contigo muy pronto colaborar ver que podemos hacer si un podcast para una barra programática y nada más quisiera que volvieras a repetir donde podemos encontrar información sobre tu proyecto que nos digas tu sitio web y tus redes sociales pues pueden acceder a cualquiera de las tres donde estarán produccioneslibres es radialistas.net que son las que hacemos nosotros si quieren compartir sus producciones sus podcasts como decías en radioteca.net y si les interesan los puertos virtuales o los manuales respecto a tecnología y cultura libre en radioslibres.net Muy bien muy bien Santiago pues muchísimas gracias te volvamos a dar un fuerte aplauso y hasta pronto aplausos